Empiezan anunciando lo más importante que es que Finn Balor se lesionó en el combate de Summer Slam. Repiten el spot del powerbomb en la barricada que es donde se lesiona el hombro. Estará fuera de acción por seis meses, dicen, y tendrá que dejar vacante el título universal. Mick Foley y Stephanie McMahon están en el ring. Presentan a Finn Balor con el brazo derecho en un cabestrillo. Viene muy sonriente, a pesar de que viene a dejar el título. La gente corea su nombre, le canta que se merece ser el campeón. Finn agradece, le agradece a Ser Rawlings también por darle el combate de su vida. Le agradece al público, tiene que dejar el título por ahora, pero cuando esté sano, el título será lo primero que vendrá a buscar. Finn Foley recibe el título y le levanta la mano a Finn para que lo aplaudan. Finn se va, Ser Rawlings aparece, dice que él fue el verdadero ganador del combate de Summer Slam. Dice que el título es hermoso, exquisitamente diseñado, ¿no? Esa es una gran promo, Gil. Por supuesto, lo abuchean, porque el título es horrible. Dice que él debería ser el campeón, pero vienen otras personas. Sami Zayn, Chris Jericho, Kevin Owens, En Suamore, Vizcassi, Roman Reigns. La gente pide a Heath Slater, que faltaba ahí, claramente. Foley dice que todo el mundo que está en el ring se merece la oportunidad. Así que habrá una serie de combates que terminará la próxima semana para coronar a un nuevo campeón universal. Antes de pasar a lo siguiente, Fede, hablemos de esta situación. Primero el hecho de que Finn Balor tiene que dejar vacante el título y luego esto que se arma para encontrar al nuevo campeón. Bueno, primero triste la noticia, obviamente, de la elección de Finn Balor. Que el campeonato le dure tan solo un día. Creo que ni 24 horas porque no llegó a ni siquiera a cumplirlas. Eso sí, es el campeón más longevo del título universal. Sí, eso es cierto. Pero eso, ¿no? Una pena, obviamente, más allá de los gustos que uno pueda tener. Creo que toda lesión de un luchador siempre es para lamentarse. Sobre todo un luchador que llega probablemente a uno de los puntos más altos de su carrera, o si no al más alto. Que no lo pueda disfrutar y que no se pueda llevar a cabo el plan que se tenía con él. Es una pena, como hablábamos ayer. Seguramente iba a tener alguna otra pelea con Seth Rollins y hubiese sido mejor que la primera. Que a mí me había dejado algo decepcionado, digamos. O por lo menos no del todo contento. Pero me gustó por lo menos como el apoyo de la gente que recibió Finn Balor. Se notó que la gente estaba de su lado y que claramente estaba también conmovida por lo de la elección. Era como el público del Raw post-Resselminia, ¿no? Tal vez no a ese nivel, pero como estamos en todo el fin de semana de las tres noches en el Barclays Center. Esto se vende muy por adelantado. Hay gente que viene para todo este fin de semana y se queda Raw. Así que tuvimos un público hardcore que claramente conocía a Finn Balor y a Bale y todo eso. Claro. Y nada, me preocupa un poco. Seis meses me parece que es mucho tiempo. Y salvo que Finn Balor sea una especie de John Cena y se recupere en la mitad del tiempo. Es mucho. Y un tipo que recién se estaba haciendo conocer para el gran público. Haber llegado acá y desaparecer seis meses justamente creo que puede ser complicado. Y hay que ver, también tiene una edad. Ya uno empieza a pensar qué es lo que puede pensar Vince de todo esto, ¿no? Que sabemos que no es muy tolerante con el tema de las lesiones. Sí, pero por el spot creo que puede entenderlo, ¿no? Que fue un spot peligroso y que se ve claramente que el brazo estaba ahí, que estuvo mal colocado en la caída. Tal vez la caída no se puede controlar cuando es así. Por eso creo que entenderá que no es que Finn sea propenso a lesionarse, sino que fue un spot que era peligroso. Lo que yo puedo decir de esto, algo positivo que podemos encontrarle al hecho de que Finn Balor deja vacante el título, que claro, obviamente es algo triste y es negativo en general, pero algo que yo veo que puede funcionar interesante es que Finn Balor ha tenido esta llegada al roster principal. Ganó su combate para ir a SummerSlam. Ganó en SummerSlam con esto del demonio. Además estuvo over anoche en el SummerSlam. Estuvo over aquí también. Y el hecho de que, porque decíamos anoche, ¿no? Yo creo que Finn Balor, o creía que Finn Balor, iba a ganar el título porque tenía que ganarlo en su primera presentación como el demonio y a lo mejor lo perdía el mes siguiente porque querrán pasar a otro plan luego de haber puesto over a Finn Balor y decir bueno, aquí está Smyneventer, ahora pasemos a otra cosa. Ahora con esta lesión y que tenga que dejar el título vacante sin haberlo perdido, me parece interesante como para que la gente tenga esa idea de Finn Balor como que mira, es el tipo que llegó, se convirtió en campeón y tuvo que irse, nunca perdió, él podría volver en cualquier momento y volver a ser el campeón, ¿no? Y tendrán esa idea de que se fue estando over, que recordarán este aplauso del público que le coreaba que se lo merece y todo. E incluso podemos pensar que el público estará pendiente del momento en el que volverá a Finn Balor y cuando aparezca estará más over de lo que estaba ahora. Así que por algún lado creo que incluso le beneficia el hecho de que tenga que salir ahora, no tenga que perder y cuando vuelva puede estar más over incluso. Sí, es cierto, no lo había pensado. Lo que pasa es que vos estás tanto con este poder de la positividad últimamente que le encontrás el lado bueno a todo, es tremendo. Pero no, hablando en serio, puede aprovecharse esto también y ojalá que sí. Aparte, yo creo que es cierto que esos regresos triunfales después de la lesión, después de estar tanto tiempo alejados, siempre como que encienden al público. Así que espero que cuando Finn vuelva tenga éxito una vez más y puedan realmente hacer lo que pensaban hacer con él.